Hola mis amores, bienvenidas una vez más a un nuevo video. Me presento para los nuevos, soy Yadira, un placer de tenerlo aquí chicas en esta tu casita. Y como pueden ver por aquí andamos hoy por Ikea. Estamos mis amores de recorrido buscando decoraciones para después de Navidad. También vamos a visitar algunas tiendas chinas, vamos a ver las decoraciones. Primero inicié por Ikea ya que quiero una lámpara, una lámpara de pie para una esquina de mi sala. Y he visto varias opciones y no quise dejar de pasar por Ikea para ver la que hay. Así que chicas, espero que disfruten de este recorrido por las tiendas chinas buscando decoraciones para después de Navidad. Un recorrido muy bonito. Miren chicas, como pueden ver, miren las lámparas. Hay una gran variedad y aquí también le muestro los precios, los precios que tienen las lámparas. Porque habían lámparas que no tenían precio. Aquí en Ikea no grabé mucho porque solamente me quise enfocar como en lo que yo quiero, en lo que ando buscando. Y por el momento todavía no he visto algo que me sorprenda, que sea, wow, esa es la que me gustó. Seguiré buscando hasta encontrar la que yo quiero, la de mi gusto. Y sé que lo voy a encontrar. Miren qué bellas están esas lámparas. Me encantan también esa negra. Le cuento que nunca he puesto como estos toquecitos negros en mis decoraciones. Y quién sabe si más adelante me motivo y lo hago. También no vine sola por aquí por Ikea, chicas. Ando con mis hijos. Y ustedes lo van a ver más adelante lo que quisieron salir porque ustedes saben cómo son los muchachos y no les gustan salir en los videos. A mí me gustó esta, pero yo quiero otra forma, otro estilo. Y como le dije anteriormente, seguiré buscando. De todas, esa es la más económica. Pero es súper sencilla. La parte de arriba no me gustó. Es muy sencilla. No se siente natural. Se siente como un plástico. Entonces, siento que no es una pantalla como para una lámpara. Y no es eso lo que yo ando buscando. Así que, chicas, la voy a dejar para que ustedes disfruten de este recorrido por Ikea. Ya más adelante les seguiré hablando cuando estemos en la tienda china. Por aquí vieron uno de mis hijos que le estaba saludando. Y también por aquí anda otro de ellos que él piensa que es chiquito. Miren cómo andan con su carrito y todo. Pero nada, chicas. Sí que los disfrutaron ese día. Este es el más grande. Quiso acompañarme. Y la hembra no quiso salir. Así que, mis amores, disfruten de este video. Hay muchas decoraciones para después de Navidad. Ya que a veces quitamos las decoraciones de Navidad. Y no tenemos idea de qué vamos a poner en la casa o en cualquier área. Ya por aquí, mis amores, estamos en la tienda china. En Ikea no le grabé muchas cosas, como le dije anteriormente. Solamente le grabé más lo que yo quería, que eran las lámparas. Por aquí estamos por tiendas chinas, por suplas. Y por aquí empezamos con los aros de servilletas. Hay una gran variedad y súper económico. Miren qué económico están. Y hay mucha variedad. Miren ese, qué bonito. Esos colores dorados están preciosos. Miren eso también. A mí me fascinaron. Están súper bonitos. Cada uno tiene un precio diferente, pero súper económico. Miren este, está precioso, bellísimo. Se siente de muy buena calidad y el precio, ni se diga, súper, súper económico. Así que, mis amores, deseen la vuelta por aquí, por esta tienda china en suplas. Que está ubicado en la Nicolás Teobando, después de Plaza Lama. Y miren este pequeño huevito que lo podemos colocar en nuestra cocina. También la podemos utilizar para la temporada de Easter, que ya muy pronto se va acercando. Y también hay que ir buscando decoraciones. Así que, mis amores, aquí en esta tienda no le grabes muchas cositas, porque todavía tienen muchas decoraciones de Navidad. Yo no le estuve grabando las decoraciones de Navidad, porque ya no estamos en Navidad. Y yo sé que ustedes quieren ver decoraciones nuevas. Miren este caminito. La verdad, chicas, que hay una gran variedad de caminito para el comedor y en diferentes colores. Miren qué bonito. Hay en diferentes precios para que se adapten a sus bolsillos. Por aquí, por esta tienda, no le estuve grabando mucho, chicas. Ya que, como le dije anteriormente, hay muchas decoraciones de Navidad. La cual no quise mostrarle, porque ya ustedes lo que quieren ver es decoraciones para después de Navidad. Para tener una idea de qué puedan utilizar en sus próximas decoraciones. Que ya se están aproximando. Miren qué bonita está esta taza en forma de una bombonera. La verdad que aquí todavía no han puesto mucha taza bonita. Las que vi para San Valentín solamente fueron esas. Como ustedes saben, ya tenemos que también ir visualizando lo que vamos a utilizar para San Valentín. Y aquí pasamos al área de las flores. Que yo sé que a ustedes les fascina esta área, igual que a mí. Miren qué bellas están esas flores. Aquí hay una gran variedad, chicas. Y diferentes precios, diferente textura, diferente calidad. Así que la dejo, mis amores, para que ustedes disfruten de este video. Y antes de irse, no se olviden suscribirse. Si están pasando nuevo o nueva por este canal. Si te gustó este contenido, déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó, para yo motivarme a traerte más contenido como este. No olvides regalarme un like. Ya que este mucha, mucha ayuda, mis amores, para este canal. Y así YouTube recomienda más mi video. Y también no olvides activar la campanita de notificaciones. Para que siempre sea el primero en ver mis videos. Chicas, compartan este video con amigos, familiares, en sus redes sociales. Para que más personas puedan verlo. Y así YouTube siga recomendando más y más y más este video. Y así lleguen más personas para que también sean parte de esta hermosa comunidad. Así que mis amores, nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!